No hay nada No hay nada Víjate y no lo me diga Y te pases y con la paja me dejas a trabarte ya ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿No? ¿Te vamos a poner aquí? No te vayas a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!